Hola a todos y bienvenidos de nuevo. Me llamo Damaris Plan, soy farmacéutica y en el vídeo de hoy vamos a saber qué es un cosmético natural. Así que ya sabes, quédate, suscríbete, ¡que empezamos! Hoy en día el concepto natural está muy de moda. Vayamos por donde vayamos vemos natural, 100% natural, 95% natural. Pero esto, ¿qué significa? Y realmente, ¿son los productos cosméticos naturales? Vamos a empezar comentando que hasta el 2016 todos los cosméticos podían indicar la palabra natural en su publicidad, en su etiquetado, sin ningún tipo de restricción ni ningún tipo de control, fueran o no fueran naturales, tuvieran o no tuvieran ingredientes de origen natural. Pero ahora todo eso ha cambiado. Nace así una nueva norma, la norma ISO 16128, que lo que hace es regular la cantidad de porcentaje de ingredientes de origen natural. Ante todo, tenemos que tener clara una cosa. Los productos cosméticos no son productos naturales, porque para su formulación sufren un proceso químico, por lo que no pueden ser catalogados como naturales. Lo que será catalogado o no como natural, será el origen de sus ingredientes. Con esta nueva norma ISO, lo que se pretende es regular esa cantidad de porcentaje. ¿Y cómo han hecho esto? Muy fácil. Han elaborado unos criterios para poder determinar el porcentaje de natural de estos ingredientes que componen nuestro cosmético. Esta norma ISO se compone de dos partes. En la primera parte nos habla de definiciones. Entre ellas, las definiciones de un ingrediente natural, un ingrediente no natural y muchos matices. Y en la segunda parte es donde se hablan estrictamente de los criterios que hay que seguir para poder determinar el porcentaje de naturalidad de nuestros ingredientes. Lo que se hace es coger el producto cosmético, mirar cada uno de sus ingredientes y con respecto a unos criterios que establece la normativa, iremos sumando cada ingrediente y la totalidad de porcentaje que nos sume será la cantidad de porcentaje que podremos indicar en nuestro cosmético. Es decir, que hoy en día todos los cosméticos que estamos viendo con un 98% natural, 95% natural, estos cosméticos están siguiendo esta nueva norma ISO y lo que están haciendo es indicarnos, acorde a estos criterios, qué porcentaje de natural tienen sus ingredientes. Y por último, me gustaría comentar el tema de la seguridad. Parece que hoy en día el tema natural está muy de moda y parece que el que un producto cosmético sea natural o no, le hace que sea más seguro y mejor que otros. Y me gustaría desde Tiny Cosmetics decir que no tiene nada que ver una cosa con la otra. La seguridad de los productos cosméticos tiene que estar demostrada en todos los productos cosméticos, sean un 95% natural, un 100% natural o un 2% natural. Todos los cosméticos para poder comercializarse deben de ser seguros. Por tanto, el porcentaje de naturalidad que tenga un cosmético no va a hacer que sea ni más ni menos seguro que otro. Y si tiene mayor porcentaje de ingredientes naturales, son mejores que los que tienen menos porcentaje. Desde Tiny Cosmetics tenemos que deciros que la posibilidad de que un cosmético cause, por ejemplo, una reacción alérgica a una persona no depende de su porcentaje de naturalidad de sus ingredientes cosméticos. Depende de la cantidad. Más que nada porque a mayor cantidad de ingredientes, mayor interacciones pueden haber entre ellos y mayor posibilidad de sufrir una reacción. Lo importante de todo este tema es que seamos conscientes de que la cosmética natural hoy en día está regulada. Por lo tanto, cada vez que veamos un cosmético que nos indique el porcentaje de naturalidad, tengamos en cuenta que habrá cumplido la normativa ISO y este porcentaje será el que saldrá acorde a los criterios de esta normativa. Espero que os haya servido de ayuda, espero que os parezca muy útil. Muchísimas gracias por ver el vídeo y en próximos vídeos empezaremos a analizar los productos cosméticos viendo este listado de ingredientes, siguiendo todas las normativas y empezaremos analizando los cosméticos que menor cantidad de ingredientes tengan para que sea mucho más fácil. Muchas gracias por todo, nos vemos en el próximo vídeo, un abrazo y hasta luego.